Ya no duele, porque al fin ya te encontré Hoy te miro, siento mil cosas a la vez Mira si busqué, mira si busqué Tengo tanto que aprender Todo lo que tengo es tu mirar De mis recuerdos Salen brisas a abordar Las locuras que tú me quieres regalar Mira si busqué, mira si busqué Tengo tanto para dar Reconozco puertas que yo sé Se abren solamente alguna vez Y así de poco Desde cuando te estaré esperando Desde cuando estoy buscando Tu mirada en el firmamento Vas temblando Te he buscado en un millón de auroras Y ninguna me enamora Como tú sabes Y me he dado cuenta ahora Puede parecer atrevimiento No es puro sentimiento Dime por favor tu nombre Desde cuando te estaré esperando Desde cuando estoy buscando Tu mirada en el firmamento Vas temblando Me he buscado en un millón de auroras Y ninguna me enamora Y al final cuando te encuentro Estaba sola Me delata la mirada Hacerme el tonto para qué Si a mí no me importa nada Prefiero vivir y perder Que no haber vivido nada Si te vas a quedar en un dolor Que jamás conocí Como arena en el viento Sin brújula, sin dirección Pisado y sediento Lo mismo que ver un humano Sin alma en el cuerpo Si te vas a quedar en un dolor Que jamás conocí Andas en mi cabeza, nena Todas horas No sé cómo explicarte El mundo me da vueltas Tú me descontrolas No paro de pensarte Porque me la paso Imaginándote Imaginándote Contigo me casé Oye Y por siempre te amé Love you, girl Andas en mi cabeza, nena Todas horas Cada segundo, cada minuto El mundo me da vueltas Tú me descontrolas Cada segundo, cada minuto Lo que me la paso Imaginándote Imaginándote Conmigo me casé Oye Y por siempre te amé El duro de la venta Imagínate que tú conoces Lo que desconoces Yo me convierto en lobo Después de las doce Si no tuviera mi loba Pa' que me descoces Me voy con la manada Pa' que me destroces Eh Porque en la calle Hay mucha compé Eh, eh Siempre lo bueno se corrompe Eh, eh Pero no quiero otra mujer Aprovechándose Cuando tú eres la que me encanta Chica Nunca yo me atreveré a dejarte sola Chiqui, 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 chica Nunca sola Por ti yo guardé mi pistola La gatica no me controla Está dudando, yo lo sé Pero me quiere a la vez Solo pide que le dé My love, que le dé My love, que le dé Andas en mi cabeza, nena Todas horas No sé cómo explicarte El mundo me da vueltas Tú me descontrolas Tú me descontrolas No paro de pensarte Porque me la paso Imaginando que Imaginando que Contigo me casé Oh yeah Y por siempre te amé Love you, girl Love you, girl Amas de mi cabeza, nena Todas horas Cada segundo Cada minuto El mundo me da vueltas Tú me descontrolas Cada segundo Cada minuto Yo que me la paso Imaginando que Imaginando que Contigo me casé Oh yeah Y por siempre te amé Si tú te vas Se muere el amor El que tú me das Y llega el dolor Seré un vagabundo Solo en este mundo Sin rumbo Sin rumbo Si tú te vas Se muere el amor El que tú me das Y llega el dolor Seré un vagabundo Solo en este mundo Sin rumbo Sin rumbo Tú eres mi musa Eres mi letra Tú eres mi armonía Eres el agua Que me ahoga la melancolía Santos y leves Te trajeron esta melodía Convertida en poesía Pepe Para que goce Y vacile tuve Romántico A los canarios Mamá ¿Qué pasó muchacho? ¿Qué pasó? Love you girl Amos de mi cabeza Nena Todas horas Santos y leves El mundo me da vueltas Tú me descontrolas ¿Qué pasó a la cama Deja No? Yo lo digo No? No No? Si Gracias. 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 Que queden solas las linternas de los celulares. Gracias. 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 Que en instantes regresamos con mucho más cómplices. La movida a tu medida.